Vale, ahora vamos a configurar las monedas. Iremos aquí a Pots y añadiremos uno nuevo. Vale, aquí lo que hay que hacer es seleccionar el Exchange con el que tenemos enlazado Binance. Seleccionar el Coin. Vale, pues tenemos ahora mismo estos 21. Para ir a lo básico voy a seleccionar Bitcoin. Y pondremos título quizás Bitcoin. Entonces yo voy a hacer la prueba con dos bots. Quizás creo uno con Bitcoin y otro con Ethereum. Así que aquí me pone cuánto dinero tengo disponible en Binance. El mismo bot ya está leyendo la información de mi Binance. Entonces aquí pondremos 1000. Pondremos 1000 en cada uno. Aquí debajo todo esto son los parámetros que son configurables. Vale, pero nosotros lo que haremos es usar la configuración por defecto. Y obviamente el Autocompounding. Que esto lo que hará es que en cada operación que cree ganancias usará esas ganancias para la siguiente operación. Por lo tanto esto es como una bola de nieve. Cada vez tendremos más dinero generando todavía más dinero. Vale, lo que aquí nos pone es que la primera orden inicial será de 33 dólares. Y guardamos. Vale, y aquí nos aparece. Vale, básicamente la información que leéis aquí es el precio de Bitcoin. Vale, si ahora mismo está subiendo o está bajando. Cuánto dinero me ha generado. El exchange, Binance y la cantidad depositada. Voy a hacer lo mismo con Ethereum. Voy a hacer lo mismo con Ethereum. Rápidamente. Pondremos el exchange. Pondremos Ethereum. Cycle activado. Si en algún momento queréis parar el bot. Vale, aquí tenéis que venir aquí y darle a inactive. Aquí en el balance voy a poner 1000. Todo y que me diga que tengo menos cantidad. No habría ningún problema. Vale, y le damos a guardar. Vale, pues así podríamos ir añadiendo tantas monedas como quisiéramos. Si accedemos dentro del bot. Aquí podemos ver que ya creó una orden de 33 dólares. Y pues iremos viendo todas las operaciones. Si quisiéramos volver a configurarlo iríamos aquí. Y podríamos volver a modificar cualquier cosa que queramos. Y aquí pues podemos eliminar. Vale, ya veis que configurar el bot. Pues no tiene mucha más complicación. Y ya está. Ahora va a dejar que trabaje. Vale, y si queréis aseguraros de que esté trabajando bien. Podéis ir a vuestro Binance. Y aquí pues ya podéis ver. Mira, que tengo Ethereum, Bitcoin. 33 dólares. Que ha comprado en cada uno. Vale. Él así trabaja. Simplemente hay que dejarlo. Que vaya trabajando y ya está. ¿De acuerdo? Pues ahí estaría todo.